Nuestra música es el reflejo de la realidad concreta de nuestro pueblo de su historia, de sus grandezas y frustraciones ese es el huayno, el señor huayno nuestro señor huayno Casillero número 10 Casillero número 10 Nombre de la intérprete Marían Kiovara Lugantaipe título de la canción Put Camayo de derechos reservados un tema eminentemente tradicional de nuestra música ayacuchana listo maestros, adelante No sé si es bien a la ciudad de Marín Dice a Cypac Dice a Cypac y la muerte de Marín Dice a Cypac Dice a Cypac ¡Suscríbete! 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 Seguro durar y patrachan mi para siempre A mi pa' y te hagan más de aquí Seguro durar y patrachan mi para siempre A mi pa' y te hagan más de aquí Seguro durar y patrachan mi para siempre A mi pa' y te hagan más de aquí A mi pa' y te hagan más de aquí A mi pa' y te hagan más de aquí A mi pa' y te hagan más de aquí A mi pa' y te hagan más de aquí A mi pa' y te hagan más de aquí A mi pa' y te hagan más de aquí A mi pa' y te hagan más de aquí A mi pa' y te hagan más de aquí A mi pa' y te hagan más de aquí A mi pa' y te hagan más de aquí A mi pa' y te hagan más de aquí A mi pa' y te hagan más de aquí A mi pa' y te hagan más de aquí Muy bien, estuvo en el escenario nada menos que María Guiomara Luján Taipe con este tema tradicional de nuestra tierra, el Tutkamai.